Significa mucho para mí, como os he dicho antes, todo lo que sea colaborar y poder ayudar y desde hoy, evidentemente, me siento un miembro más. A vuestra entera disposición para todo lo que queráis, la voy a defender y la voy a querer como si llevara desde su existencia. Así que, muchas gracias. Viva la Asociación, viva la Guardia Civil y viva España. Bueno, pues ahora, si os parece bien, por favor.